Te doy las gracias por los días que me quisiste Tú despreciaste lo que yo te prometía Yo pensé que era sincero tu cariño Me equivoqué pues me engañaste como un niño Quise saber si en realidad tú me querías Pues yo te dije que ya no me casaría Me contestaste que si no era de boda Todo tu amor para mí se acabaría Eran mentiras fue tu amor interesado Y tú pensaste que era un tonto enamorado Te equivocaste a las certezas ilusiones Cuando se quiere se entrega sin condiciones Ya me despido el amor tuyo es borrado De ese cariño que en un tiempo habías brindado No te asombres si los dos hemos perdido Al fin con otra encontraré nuevo cariño